Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en la tercera mentoría de este proyecto nuevo de vinculación que se llama Amplificador de Proyectos Artísticos de Estudiantes Graduados y Graduadas del DAMUS Hoy me toca presentar a mí, a quien nos acompaña, porque Victoria tenía ahí algunas otras obligaciones y bueno, presento nomás a quien nos acompaña hoy, que es Gonzalo Facundo López Él es actor, director, productor, cantante y docente en artes escénicas Licenciado en Dirección Escénica de la UNA, del Departamento de Dramáticas Exacto Bueno, es director y productor de varios proyectos escénicos documentales Diario de una orientadora de sala, Si la memoria no me falla, Urquiza Si la memoria no me falla, es uno de los proyectos, no es que me falla la memoria Urquiza, La Velocidad de la Luz, entre otros Fue seleccionado también en varios Bienales de Arte Joven, el año 2015, 2017, 2019 y en el Festival de Almada de Portugal Es docente de la Cátedra de Dirección 3, junto a Gustavo Tarrio, en la UNA, desde hace ya 8 años Forma parte del primer foro de artistas jóvenes, con integrantes de diferentes provincias del país Y fue creador de Acústico Sensible, que es un ciclo de composiciones escénico-musicales Que tuvo lugar entre el 2014 y el 2018 Bueno, esto es una pequeña bio, igual ahora Gonzalo, obviamente, los dejo con él Que puede aportar alguna data más, que quizás se me haya olvidado Bueno, ya estamos grabando, así que, como siempre, espero que sea de mucha utilidad esta mentoría Y, bueno, que puedan preguntar todo lo que necesiten Cualquier cosa, Gonzalo, yo igual me quedo detrás de escena Ahora apago la cámara, todo, y cualquier cosa que necesites, igual estoy a disposición Dale, perfecto, muchas gracias por la presentación también Bueno, bueno, ahí un poco me siento como un programa de televisión Que te dicen todo eso antes de empezar y ahora hablo yo Como decía, vengo del teatro, doy clases en dramáticas hace 8 años Y me recibí también de dramáticas hace mucho tiempo también Y trabajo mucho como productor, no solo con el teatro, sino también con el teatro en vínculo con la música Eso que decía en el final sobre el ciclo de composiciones escénico-musicales Un ciclo que hicimos durante 4 o 5 años Donde juntábamos un músico o música Un escritor y un actor, una actriz Y se producían micro obras musicales y escénicas a partir de ese lugar Así que siempre estoy preguntándome mucho en relación a lo escénico y a lo musical o a lo sonoro Así que también por eso un poco entiendo que vino esta invitación Como les decía, vengo del palo de las artes escénicas Así que un poco la idea de este encuentro es dividirlo en dos Por un lado, charlar de cuáles son los aspectos de lo escénico La idea es que este encuentro a ustedes les proporcione una puerta para salir a investigar Cómo es mi show en vivo Cómo me presento en vivo ante otros De distintas maneras Y amplificar, abrir un poco ahí Amplificar me gusta porque además es amplificador de proyectos Así que nos viene bárbaro esa palabra Amplificar ahí un poco el imaginario Desde una cosa chiquita que imaginé Cómo llegar a explotar eso en su máxima potencia Y qué herramientas puedo tener para eso Así que ahí vamos a entrar en ese camino Y la primera etapa va a ser más de reconocer los elementos de los aspectos escénicos Los vamos a dividir y los vamos a analizar un cacho Y por otro lado, la segunda parte Que va a ser más de que ustedes me cuenten de sus proyectos Y trabajar bien en concreto sobre eso Quiero saber antes que nada Quiénes son de la mentoría O sea, quiénes son del amplificador del proyecto Acá, Cecilia Matías Flor Ibarra Carla Sofía Belén Agustina Piero Piero Recibido información Rolagos Y Santiago Y Joana Y quienes no son de la mentoría ¿Me cuentan de dónde son? Así también puedo incluirlos ¿Cómo estás Gonzalo? Te pido disculpas, yo no tengo cámara También estoy para la mentoría Naum Ah, perfecto Ahí va ¿Quiénes no están con la mentoría? Nosotros Nosotros no estamos con la mentoría Somos escuelas secundarias orientadas en artes Que Victoria nos invitó también a participar Para poder fortalecer la orientación Y para aprovechar el taller Hermoso, hermoso, hermoso Súper importante Como ya poder tener este conocimiento Que si bien va a ser esto Dos horas de charlar sobre esto Este, ya en el secundario Me hubiese encantado Que me pase eso en el secundario Así que me parece que está buenísimo Que se sumen Entonces, vamos a estar más aplicados A proyectos que ya existen Entonces también van a poder reconocer Como bueno Con un proyecto musical Que también, digo Por ahí ya tienen proyectos musicales también En el secundario Si los tienen Sonoro musicales Si los tienen buenísimo Y si no los tienen Digo, va a servir para, bueno Conocer un poco el esquema De cómo se trabaja Con lo escénico Cómo podría empezar a trabajar con lo escénico Y abrir ese imaginario A la hora de tener un proyecto Sonoro musical Y quienes son de la mentoría Me cuentan de qué proyectos Porque yo sé que hay muchos Que son grupos Entonces quiero identificar bien Como que A qué pertenece cada quien O sea, Piero Sé que Perteneces a imaginarios infantiles ¿Está bien lo que estoy diciendo? Perfecto Porque vi tu material Carla y yo Estamos en el dúo De música de mujeres Ahí va Carla Ok Sofía Pablo y yo Somos de Conanima Trio Perfecto Pablo No te estoy detectando ¿Está Pablo o no? ¿Está Pablo? Ah, por ahí está con la otra pantalla No, no está Pablo Ok Paus Vos Y Sofía Y Sofía Sí Perfecto ¿De Rondó? Sí Somos acá Florencia Belén Zapata Rocío Lagos Y Nahum ¿Pres son un montón o no? Originalmente Somos un coro Claro Que dirigimos Coordinamos nosotros Ok Y el resto son integrantes del coro También hay estudiantes de la UNA En el coro Así que somos varios Estás perfecto A ver Del IUPA Y después yo soy dirección de orquesta Estoy bien Estás perfecta Luján No hace falta que te salga de la reunión Estás perfecta Sí Esto va para todos los procesos sonoros Musicales en general Que se presenten en vivo Ese es el enfoque ¿No? Como bueno Cómo pensar en la presentación en vivo Llamémosle recital Llamémosle show Llamémosle íntimo Tiene muchas formas de nombrarlo Llamémoslo situación escénica Más convencional Ópera Este Vamos a nombrar de muchas maneras Acá lo vamos a llamar Proceso escénico Para dejarlo bien abierto Y también para que eso Eso no haga Que cuando pensemos en recital Pensemos en una forma Que cuando pensemos en un show En un estadio Lo pensemos en una forma Que vayamos construyendo bastante eso Para amplificar lo que es más genuino de ustedes Y de sus proyectos Ese es el plan Lo primero que quiero decir Es que siempre Un recital O estar en escena Es un acto escénico Por más que a veces No tomemos la real invención de eso Y no tomemos decisiones En relación a eso Siempre es un acto escénico Siempre que ustedes deciden Pararse a tocar Enfrente de alguien Es un acto escénico Cada vez que alguien decide Ponerse a cantar Enfrente de alguien Es un acto escénico Entonces Es importante Que conozcamos los aspectos De lo escénico Para ver Qué posibilidades tenemos Concretamente ¿No? Como va a decir Bueno Y yo sí O sea Siempre En todos los shows Va a haber iluminación Así sea de día Así sea que lo haga en la calle De día ¿No? En todos los shows Va a haber Un espacio En todos los shows Va a haber un vestuario Así sea que ni lo pensé Y me puse lo que tenía En todos los shows En todos los recitales En todos los momentos Que ustedes separan Adelante otra persona Y configuran Ahí otro espacio Es un acto escénico Entonces partiendo De esa base Y con la intención De que ustedes Tomen como real conciencia De eso Pero hay muchos Ya lo recontra Hacen Hay un grupo De hecho Que leí Que tiene coreógrafo O coreógrafa No me acuerdo Cuál es ahora Pero está buenísimo Por ejemplo Ahí ya recontra Están pensando En lo escénico Que no solo Tiene que ver Con lo visual Digamos Ahora lo vamos a ver Sino también Con algunos aspectos Como lo performático Performático Estamos hablando De no necesariamente Actores Actrices Sino como Personas Sucesos Y también Me parece importante Esto Como así como digo Cualquier persona Que se para delante De alguien Hacer algo Es un hecho escénico Porque le aporto Una condición Básica Del hecho escénico Que es la teatralidad La teatralidad No pensada Como Lo teatroso Como bueno Hoy en un teatro Es todo teatral Entonces tenemos que actuar Tenemos que representar No pensado desde ese lugar Sino pensado desde el lugar De Estoy decidiendo Que alguien me mire Y desde ese lugar Se empieza A construir teatralidad Entonces ya lo hacen eso Seguramente Se presentan en vivo Algunos con más conciencia Otros con menos La idea es que Seamos súper conscientes De eso Y que construyamos Ese fenómeno A la manera Al que el proyecto Lo quiera construir Es decir No es lo mismo Vamos a ver unos ejemplos Más adelante Pero no es lo mismo Un DJ Que decide tocar Desde un globo aerostático Que Un show De un estadio Que De una persona Que llama a cinco personas Y toca en la casa Todos son fenómenos Perceptivos Y fenómenos performáticos Así lo queremos entender Por lo menos en este espacio Y todos son válidos Eso es lo importante Como todo eso es válido Lo que queremos es Radicalizar Esas potencias Que eso realmente Cobre una importancia Y no quede como En un segundo plano Bueno, es así Porque es así No, digo Es así porque lo decido Así sea Que no voy a Ponerme un vestuario Ni voy a construir Una gran escenografía Ni voy a decidir Como otras cosas En relación a la luz Más que lo que hay Es una decisión Como que ser conscientes De eso Como bueno, ok Decidí que esto sea así Y por qué Y eso en relación A un concepto Al concepto De su proyecto Y a qué busca Su proyecto En la comunicación Con otras personas Como qué quiere generar Bien Empecé Con de todo Voy a empezar A compartir Ahí va Díganme si ven bien Me van a disculpar Por los tildes Después cuando se los manden Los voy a pasar con tildes Este Entonces Innovación escénica Ustedes Por favor Si de algo Que voy muy rápido Me van parando Si ven que hay algo Que no entienden nada Se desmutean Y me dicen Che para No entendi nada No hay problema Bien Entonces Dedicados Y dedicadas A procesos Sonoro musicales Primero Y antes que todo Y antes que nada ¿Qué es innovar? Yo esto Les digo Lo tuve que buscar Cuando Vicky me propuso Me dijo Vas a dar la mentoría De innovación escénica Yo dije ¿Qué es este nombre? ¿Por qué este nombre? Porque me pareció Como muy grandilocuente Como medio Ambicioso Y después Dije Voy a buscar ¿Qué es innovar? Y la verdad Me encontré Con una sorpresa Y esa sorpresa Es la que después Les compartí En ese drive Que algunos pudieron completar Y que quienes no pudieron Completarlo No hay problema Lo pueden hacer Para ustedes Cuando quieran Se los recomiendo Descubrí que Había como dos acepciones De esta palabra Una es Mudar O alterar algo Introduciendo novedades Bueno Un poco esto Que vamos a hacer hoy ¿No? Como bueno Que vamos a ver Todos los aspectos Del ámbito escénico Entonces Esos aspectos ¿Cómo puedo Introducir novedades En mi proyecto A partir de Pensar Simplemente Abrir el imaginario A pensar Y a imaginar Un vestuario Una escenografía Una iluminación Un suceso En escena Una acción Un performer Y Por otro lado Algo que me pareció Como muy Muy bello De la palabra Que es volver algo A su estado anterior O a su anterior estado Dice acá Como uno siempre piensa Que innovar Es ir hacia el futuro ¿No? Es como bueno A ver cuál es la próxima Innovación Que voy a hacer Como bueno Debe ser Tiene que tener que ver Con tecnología De hecho puse la foto En el flyer De Daft Punk En medio de toda esa gente Un poco a propósito Un poco irónicamente Como bueno Sí Todo súper Cyborg Pero dentro De un cúmulo de gente Súper Real Entonces Hay algo ahí Que me parece interesante Que es Volver a pensarse Como un estado Muy primigenio Del proyecto Por fuera de La construcción Sonora incluso Como bueno ¿Qué quiero Con este proyecto? Después Iniciar Con ese camino De escuchar Lo que ya tengo Producido Porque en la mayoría De sus casos Ya tienen música Producida O sonido General es música Entonces Bueno ok Tengo esa primera instancia De escuchar realmente Como en un estado Como de máxima percepción ¿No? Con eso Por eso era lo que Les trataba de comunicar En el drive Quienes no lo tengan Si las escuelas secundarias No sé si lo tienen Así que si quieren Después se los puedo Compartir también Para que lo hagan Cuando quieran Como actividad Me parece muy importante Esta cualidad De pensarse Desde una percepción Abierta Es como El primer paso De todo Si no podemos Llegar hasta ahí Seguramente Siga reproduciendo Ideas que creía Que eran mi proyecto Pero no llegue Como al hueso De la cuestión Y no pueda surgir Nada nuevo Que eso es como El tema Les recomiendo Medio como Biblia Que seguramente Ya lo conocen Porque además Lo escribió un violinista Freeplay Que quien no lo leyó Está buenísimo leerlo Yo lo volví a agarrar Ahora en la pandemia Y la verdad Que me ayuda mucho En los procesos De la pandemia Cuando tú No estás medio Confundido con todo Volver un poco a eso Y un poco a leer Como cheque era Lo que yo quería hacer Como dónde está el juego En esto que estoy haciendo Entonces Volver a un estado anterior Me parece como fundamental Para empezar a pensarse Antes de seguir Y lo escénico Lo vamos a entender Por lo menos en este espacio Como un conjunto de decisiones Que involucra la construcción De un fenómeno Espacio-temporal Es decir Todo aquello que sucede En un espacio Y en un tiempo Y que decida Que lo mire un otro Esto que hablábamos antes Como desde eso Tan como simple Aparentemente Este concepto De la teatralidad Y por otro lado Dice Un fenómeno escénico Es todo aquello Que ocurre Entre los ojos y oídos De una audiencia específica En un contexto específico Eso también es importante Ya dijimos Lo de ante otros O ante otras Ahora hablamos De un contexto específico Digo como ¿En qué contexto En qué contexto No solo A nivel mundial Y de época Digamos Por ejemplo Pandemia Sino también ¿Qué contexto específico Género? Hay contextos Que yo no puedo generar Que no puedo controlar Que son externos Esto, la pandemia Cómo funciona el mundo Y hay cosas Que yo no puedo controlar Pero hay un contexto Que yo sí puedo generar Y es este contexto De lo escénico Yo puedo hacer que Olvidemos por un momento El contexto global Y vayamos a un contexto Mucho más específico A veces ficcional A veces simplemente De un cambio de perspectiva Y de percepción De la realidad Como bueno Para mí un poco La música En general Es esto También Es como un poco La posibilidad De salir del lugar Del sonido ambiente Del mundo Como bueno Entrar en otro Sistema de percepción Lo mismo Pensarlo para Para los ámbitos escénicos Para un espacio Para una forma De presentarse Bien Como un carro Pasando afuera Y dice Aspectos De la puesta en escena Acá sí ya nos metemos Con data más dura Lo vamos a dividir En cuatro Aspectos visuales Por un lado Ahora vamos a ver Cada uno de estos Que son Para que nos sirven Aspectos visuales Aspectos sonoro-musicales Aspectos performáticos Y aspecto conceptual Aspectos visuales Vamos acá Tenemos Vamos a trabajar Con estos cuatro puntos Espacio de escenografía O sea Primero vamos a ver La diferenciación Entre espacio Y escenografía Espacio es un espacio dado Si yo lo decido hacer Por ejemplo En un teatro El teatro es el espacio Pero yo a ese espacio dado Puedo añadirle Signos Que son escenografía Cuando le añado Algo Lo vamos a llamar escenografía Y cuando lo trabajo tal cual está dado Y cuando lo trabajo tal cual está dado Le vamos a llamar espacio Esto es importante Porque muchas Por ejemplo Puestas en escena Trabajan sobre esta tensión De cómo es Realmente El espacio Y cómo es La escenografía Como que le implantan Arriba de ese espacio Ustedes pueden pensar En lo mismo Como bueno ¿Dónde es mi show? Por empezar ¿Dónde va a suceder? Me interesa que sea En un espacio real No sé Un balcón O me interesa Que sea En un teatro Con una escenografía De un campo Que construyo Con papel Digo como Empezar a Abrir ahí Esa primera decisión Si trabajar sobre un espacio O si añadirle Una escenografía A ese espacio Por un lado Y ahí Y ahí tenemos Muchas Muchas cualidades ¿No? Como bueno Si ese espacio es grande Si ese espacio Es muy chiquito Entra mucha gente Entra poca gente Ya ahí estoy definiendo Cosas que tienen que ver Con lo que Puedamos saber Como aspecto conceptual ¿No? Quiero que sea Un espacio bien alto Porque necesito Que haya mucho aire Quiero que sea Un espacio Como medio bajito Porque aquí tengo La sensación De que estén Medio como En una cueva Las decisiones Del espacio Ya Cambian Rotundamente La percepción De lo que vamos a ver El espacio No solo entendido Y la escenografía No solo entendido En términos de Eso está allá Y el espectador Está acá Sino El espacio En su totalidad También Sobre todo pensando En un show O en un recital Por otro lado Vestuario Y caracterización Esto que a veces Yo escucho mucho Quizás a ustedes No les pasa Pero yo veo mucho En amigues Que tienen bandas Por ejemplo Como Bueno ¿Y hoy qué nos ponemos? Y bueno Más o menos moderno No sé Como Así como Decisiones Como muy azarosas Que está Digo Que podría ser Pero digo Me parece que Antes de decidir Eso así Está bueno pensar En qué estoy haciendo Cuando decido Como Que me dé Medio igual El vestuario Estoy trabajando Directamente En un concepto Digo Estoy trabajando En un concepto Que No sé El que me dé igual Este Digo como Y eso se va a ver Después también ¿No? Como bueno En lo descontracturado Estoy trabajando Desde ahí Este Si no quiero Trabajar en lo descontracturado Y voy a tener que pensar ¿Qué hago con eso? Así sea No para construir Un gran vestuario Y un maquillaje Espectacular Pero para decidir ¿Qué? ¿Qué quiero que se vea? ¿Qué estoy produciendo Con eso que se ve? Vestuario y caracterización Iluminación También Algo que Seguramente Estén más acostumbrados Iluminación En general también ¿No? Como vemos Shows Que están pensados Muy en una lógica De iluminación Por ejemplo De rock ¿No? Donde bueno Ok Acá tirame así Acá tirame Más o menos rojito Este Digo como Esas intuiciones Eso que nombro así Yo un poco pejorativamente Medio joda Son intuiciones De todas maneras Ahora Esas intuiciones ¿A dónde nos llevan? ¿Qué hay ahí Atrás de esas intuiciones? La imitación un poco Es a pensar en eso ¿No? Como bueno Cuando digo Tirame un poco Como Tirame una estrobo acá ¿No? ¿Qué quiero construir Con eso? No digo que eso No vaya a servir Al contrario Digo que ahí hay algo Y que esa es la misión ¿No? Un poco Descubrir eso Iluminación Objetos Y utilería También lo mismo Como tengo Tengo dos objetos Que no sean Los instrumentos En escena ¿Para qué? ¿Qué quiero armar Con eso? Lo mismo ¿No? Pensar Ya el simple hecho De pensar En estos cuatro elementos Seguramente Les cambien La mirada que tenían Sobre un show O un recital Acá unos ejemplos Esto es Bjork Que para mí Ella es como Bueno Un poco El icono De hacer De darle Sentido Al aspecto visual En sus shows O sea Esto pues Esto Me parece que Está buenísimo Porque está pensado Íntegramente ¿No? Como está pensada La iluminación En relación a esa proyección Casi que ni notamos Que es una proyección No sabemos Ni dónde empieza Ni dónde termina Si vemos acá Por ejemplo No sabemos Si es realmente Unos hilos Que cuelgan No es una proyección Ella Les músicas Que la acompañan Con un vestuario Muy específico Acá hay Una más ¿Y qué me Qué me pasa Cuando veo A una cantante Cantando Así Digo En relación a Alguien que se paró En un escenario A cantar Como Esto pensándolo En este mundo También Que creo que De hecho No sé si no son De shows De un mismo show Como alguien Esto es una pregunta ¿Alguien Podría como Decir Como Che Yo a mí Me remite A tal cosa Esto Estas imágenes Tienen cualquiera A mí me da A cómic No sé por qué A cómic Esta o la O esta Esta La de la cara Sola ¿Por qué? Está bueno Lo que decís Porque hay como Algo en la forma Como muy Marcado Muy exagerado Más que el color Me parece Y le hace como La cara Medio plana Ahora que escucho Cómic Como que parece Que es como Una forma Medio plana Que tiene Y esto Y esto de los colores Como muy Saturados Y como Como muy Homogéneos El rojo Tiene mucho detalle También Parece como Medio A mí me parece Medio como Del mar Este personaje Remite un poco Como si Un alga Que salió Del mar Y analizándolo Con esta otra Imagen Bien Como que son Como que son Unas lianas O unas algas Pero medio Fantástico Como un mar No realista Total Bueno Me interesa Eso que estás Diciendo Porque también Supongo que Ustedes conocerán Y si no conocen Les recomiendo Hacerse Como un paseíto Por las vanguardias Artísticas del siglo XX Como bueno Dadaísmo Surrealismo La Bauhaus ¿Qué hizo esa gente? ¿Por qué hizo eso Esa gente? Realmente Para mí es muy enriquecedor Hacer ese recorrido Porque Te saca un poco Del lugar más cotidiano En el que estabas pensando Y decís Como mira Donde se fue esta gente A pensar En la construcción visual Y yo estoy acá Viendo si me pongo La calza fucsia O la calza dorada Este Entonces Sí, claro Digo como Pensar Mucho más allá De los límites De abrir mi placard Y a veces Ni siquiera implica Un presupuesto A veces implica Imaginación Digo como Esto Debe estar Muy bien hecho Pero podría ser Un papel Si quiero también Entonces Entonces eso Salir de los límites De mi placard Para pensar En el vestuario Como base Esto Esto es Louta Seguramente lo conocen Esto Me pareció interesante En relación al espacio ¿No? ¿Qué hace esta persona Con el espacio? O sea Esto es un recital Donde es Donde él está En una burbuja Además súper pandémico Y esto fue antes Donde él está En una burbuja Siendo arrastrado Por gente Y canta desde ahí Al aire libre Bueno Hizo lo que quiso ¿No? Como Algo de como Esto Debo salir de los límites Imaginables Louta A mí me parece Que es un buen ejemplo En relación a lo escénico Porque bueno Vieron que viene Como una familia Muy escénica Porque es hijo De los Fuerza Bruta Este Lo digo así No sé bien Los nombres de las personas Pero viene Como de ese palo Entonces Ya directamente Está pensando En lo escénico En relación a lo musical O sea Más allá de la música De Louta ¿No? Pensar en lo escénico En relación a A él A su figura Y a lo que está haciendo Y también por pensar Que es alguien Acá cercano En Buenos Aires Me parece que Que está bueno Observarlo un cacho Como ¿Qué decisiones toma? Por ahí para decir No Estas decisiones A mí no me interesan Pero Ver la radicalidad De esas decisiones Como esta Como Che me voy a meter Adentro una burbuja Con unos papelitos A cantar ahí adentro Porque lo que quiero decir Es que estoy aislado del mundo No sé Ahí nos metemos Como algo más conceptual Como bueno ¿O qué hizo esto? Y a ver Y esta Que es red de la pandemia Que en realidad Hace un ratito Decía lo de los balcones Esto es un balcón No sé dónde En Berlín creo Pero puede suceder En cualquier lado Esto ¿No? Como pensar en Que no necesariamente El espacio Es un espacio cerrado Que no necesariamente Es un espacio Es un teatro O es una sala Como El primer paso Para mí Para pensar En el aspecto visual Es ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a hacer? Es una pregunta Enorme Tiene todas las posibilidades Ya veíamos Louta Veíamos La versión del teatro Del megateatro En este caso Veíamos la versión Aire libre Trabajada de una manera Bastante conceptual Y la versión De aire libre O sea De balcones De un edificio Donde el espectador Mira de abajo En este caso También mira de abajo Entonces ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y dónde va a estar el espectador? ¿Dónde voy a estar yo? Eso Pensado Como una pregunta Que parece simple Tiene mil posibilidades El espectador está Súper lejos Y escucha por un auricular Lo que yo estoy tocando Y solo veo una imagen Allá a lo lejos O está bien pegado a mí Y puede ver Cómo toco Pongo los dedos En una guitarra Cuando pienso en el espacio También estoy pensando En relación Distancia Y cercanía Y esto me parece interesante Porque es eso ¿No? Como bueno Pensar que la música No necesariamente Tiene que estar encerrada En un lugar O un poco salir De esa jaula Quizás no están ahí Pero si están ahí Liberar un poco Esa jaula también Esa invitación O al contrario Decir No Para mí Tiene que estar Adentro de un lugar Porque quiero construir esto Con estas luces Y no sé qué Buenísimo Pero saber que lo elijo Porque hay algo Atrás de eso Bien Aspectos sonoros musicales Acá Yo los voy a describir Pero ustedes esto Ya lo recontra Re saben Muchísimo más que yo Podrían decirme ustedes Qué es esto Más que yo decirle A ustedes Así que Tampoco voy a profundizar tanto Pero sí Como tomar algunos conceptos Que me parece Que pueden amplificar A lo escénico Por un lado Yo los dividí En cuatro En sonido Música Voz humana Y silencio Para hablar Sobre todo De Sonido Ponía Diegético Extra y diegético Esto calculo Que ya lo retienen De memoria Pero Por las dudas Para repasar Por si alguien No se enteró De estas palabras Diegético Tiene que ver Con la narración En general Como cuando está Dentro de la narración Y extra y diegético Es como una música Más incidental Donde no pertenece A la narración Sino que es alguien Que alguien le agregó En este caso Es interesante pensar ¿Cómo? Para nada En este caso Es interesante pensar ¿Cuál es una narración? O sea ¿De qué estoy hablando Cuando hablo de narración? Cuando hablo de un show O un recital ¿No? ¿Qué estoy construyendo ahí? Les invito a pensar En narración No como Un No como Un Como una línea Temporal Necesariamente Sino más bien Como bueno Como el hecho En sí mismo Bueno ¿Qué está sucediendo? No sé Estamos Somos tres personas En escena Que cada uno Tiene un instrumento Y estamos tocando Y acá Esto es el hecho Escénico principal Bueno A eso Me interesa Superponerle A una música Extradiegética Yo como Me interesa Como Un sonido Perdón En este caso Un sonido Extradiegético Que podría ser ¿Qué? Por ejemplo O sea ¿Qué se les ocurra decir Como bueno Estamos tocando Y de pronto Aparece un sonido Extradiegético ¿Qué podría ser? Un camión Que pasa Y toca la bocina Total Como acá Este Total Eso Como medio Como Bueno Posibilidad de controlarlo ¿No? Como bueno Estoy en una sala Y viene un camión Que está tocando la bocina Este También O Eso Un sonido De banco De sonidos De un camión Que toca la bocina Que también podría ser Este Superponiéndolo A la música Que estoy haciendo Este Entonces Dividir eso Nos puede ayudar También a pensar Como bueno En planos del sonido ¿No? Como bueno Ok Estamos tocando esto Y además de esto Le voy a agregar Esta otra cosa O no Pero existe Esa posibilidad Tengo una consulta Sobre eso En el caso Por ejemplo Eh Que sean Personas cantando Extradiegético Yo no lo tenía Los conceptos Diegético Y extradiegético Sería por ejemplo Una persona En el caso Que recite algo O eso sigue siendo Parte De una Del mismo Plano No Eso seguiría siendo Parte del mismo Plano Digo Como lo que haces ahí Es esto ¿No? Utilizar la voz No solo para ser cantada Sino también para ser hablada Y acá Entra más en esto Donde pongo acá abajo Parte de la composición Por fuera Ahí va con esto Del texto Este Sí Como va por fuera De la composición musical Pero Esto es como si les dijera Yo veo la escena O sea La escena Es un coro Cantando Y alguien Que está relatando Veo la escena A esa escena Le añado Otro sentido Otro significado Por ejemplo No sé Le pongo todo Todo un sonido No sé qué hace Mientras está sucediendo eso Le deseo añado Eso Es una música Eso es un sonido Octavio y agético O sea Pensado por fuera Como puesto ¿No? Para mí el ejemplo Como más claro Para pensarlo O la forma más clara De pensarla Es siempre Ustedes piensen Cuando yo digo Un personaje Ahora Piénsenlo En quienes están En escena ¿No? Como si el personaje Lo ve O lo escucha O no lo ve O no lo escucha ¿No? Si el personaje No lo escucha Eso Es extra Diagético O sea Si la escena Estamos otra Tocando Y estamos Escuchándonos Eso es Diagético Ahora Si es lo que está Agregado por fuera Como por la mano Del autor De la autora Digamos Como mucho Sucede más que nada En las películas ¿No? Pero nos puede servir Para pensar en lo escénico En las películas Es clarísimo Es como una peli de terror El personaje Claramente no escucha El chararara No lo está escuchando Pero está sonando Eso es una música Extra-diagética Un sonido O es en este caso Una música Lo mismo Para el sonido Y para la música Pueden servir Diagético Extra-diagético De la misma manera Para pensarlo Si, Ceci Perdón No Que estaba pensando En el caso del cine Que dijiste O sea Igual Está pensado Dentro de la narración Que está queriendo Generar Una sensación Conjunta A la diferencia Como el que está En el centro De la escena Si percibe O no percibe Ese sonido Exacto El espectador Siente todo Hacia un mismo Claro El espectador Por eso digo Que el personaje Es el punto de vista Para pensar Lo diegético Y lo extra-diagético El espectador Percibe todo El espectador Va a percibir todo Ahora El personaje Está haciendo Ese sonido O hay alguien Que me agregó Ese sonido Para que yo piense Que esto Es más terrorífico Si hay alguien Que me agregó Este sonido El director El sonidista De la película El compositor Eso es extra-diagético No está sucediendo ahí Lo mismo que No sé Suena Un despertador En escena Eso es un sonido Re contra-re mega-diagético Bueno No está sonando Por más que yo haga Fole y después Y lo grabe aparte Eso es un sonido Re contra-diagético ¿No? Como bueno Está sonando Y además veo La fuente sonora Digo como Extremadamente-diagético Y música extra-diagética El mejor ejemplo Es esto Perí de terror Perí de suspenso Donde te agregan Una música Para que pienses tal cosas O Vieron los noticieros Cuando te ponen La música Para que llores Bueno La música para llorar En general Es música Tra-diagética Es algo que está Agregado Para Generar un efecto Sí, Claudia Hola Gonzalo Bueno, hola a todos Estaba reflexionando En Estos temas Que vos comentabas Que me parecen Bueno Súper interesantes Para mover un poco A la búsqueda Básicamente Ahora Hay un punto Que no me está Tal vez Terminando de quedar Claro Seguramente Por ahí No te terminé De entender Pero si yo Traspolo esto Al ambiente Por ahí De un espectáculo Musical Básicamente Por ejemplo De un concierto En diferentes formatos Donde no tengo Las características Puntuales Del lenguaje teatral Del lenguaje cinematográfico Puedo o no Tener un personaje Pero En realidad Lo que se supone Que estamos O estaríamos Buscando Es tratar de Llevar A focalizar La atención A la calidad Del sonido Entonces ¿Qué pasa? Ahí Si de repente Somos Una o varias personas Tocando un instrumento Supongamos Duo Trio Etcétera ¿Cómo entraría A jugar Ese sonido X Extraño Y estradiagético Digamos Estoy en la mitad De un pianísimo Debajo Y no voy a poner Un despertador Esto te quiero decir ¿Lo aplicás? ¿Le ves alguna aplicación? ¿O lo ves más aplicado A una historia narrativa? ¿En un contexto De personaje? ¿Digamos Sugerís Usarlo De alguna forma Particular? En realidad Lo que sugiero Es pensarlo En primer lugar ¿No? Como bueno Pensar Si esta noción De dividir En planos Del sonido Me sirve Para algo Como decías vos La invitación No es Bueno Pongan despertadores En todo lo que hagan Sí, sí, sí No, en el caso De lo que decía Claudia ¿Qué pasa si al Espectador Le ponen un auricular En un oído Con un sonido extra? Por ejemplo Es que no está Escuchando el ejecutante Por ejemplo Pero que está En la resultante Total Ahí sería Recontra Extradiegético Sí Pero también Es posible Alguien está tocando Esto El piano Y está tocando Como una obra Musical En el piano Súper alegre Y Súper puesto Hay un parlantito En la escena Que empieza a sonar Como un Sonido Más lincheano Como donde Va de la mente Y que empiezan Ahí a hacer locuras Este Por supuesto Que Todo esto que digo Es Todo esto Es para preguntarse Como ¿Qué necesita Mi show? Digo Como no es para decir Hagan Pongan cosas Extradiegéticas Este No Quizás no me sirve Quizás lo que yo quiero lograr Es que sea más directo Y que no haya otro elemento Dando vueltas Perfecto Este Pero si Pensarlo Si pensar en esta idea Porque esa idea Les puede amplificar Incluso el sentido De lo que estaban buscando Claro Entiendo Interesante Bien Ejemplo ¿Qué pasa si ustedes Ponen a sonar No sé Digo cualquier cosa La original De Beethoven Cuando la están tocando Empiezan a tocarla Y de pronto aparece Otra música Que es la original Bueno La original Digo No sé que es la original Pero bueno Empieza a sonar La versión grabada Que tocó otra persona Y se duplica No sé Digo como Pensar en ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Podría servir En realidad Tener otro plano Eso Igual No nos enrosquemos acá Me parece que Quienes no conocían Antigéticos y extradigéticos Está bueno que lo conozcan Pero son todas Todo lo que hablamos Son todas posibilidades Que algunas me sirven Y que otras Decidiré No tomarlas Entonces Perfecto Estos son conceptos Que vemos más que nada En los que estudiamos Composición En música incidental La mayoría Va No sé si hay Muchos de Comboca Pero Sí Solamente lo vemos En música incidental Y en un cuatrimestre Nada más Claro Qué raro Igual Sí También por ahí Es interesante En el contexto De un espectáculo Qué sé yo Tal vez Bueno Como más amplio Más interdisciplinario Digamos Como elemento Más que juegue ¿No? Por ahí Es también interesante Yo les invito A pensar En En que No se piensen Como un espectáculo Necesariamente Como ¿Cómo decirlo? Como elemental ¿No? Como bueno No, pero yo Todo esto no Porque a mí Yo hago esto otro O sea, digo Como no se No piensen De esa manera Digo como Amplifíquenlo Justamente A pensar en Como bueno O sea Ok Yo todo esto no Porque yo Me siento y toco el piano Y eso es todo O sea Y no voy a pensar En otra cosa Más que Como toco el piano Porque eso es mi trabajo Y eso es lo que hago Buenísimo Pero a eso Le puedo impregnar Otros aspectos No solo sonoromusicales Digo Estos visuales De otros tipos Sí Me sirve ¿Para qué me sirve? Lo voy a estar haciendo igual Eso es a lo que voy Eso va a suceder igual Y lo que ustedes hagan Se va a ver como Bueno No tomo ninguna decisión En relación a eso O Mirá Esta decisión está clarísima Puede ser que sea una persona Tocando sola el piano En un escenario Y que esa sea la decisión Porque lo que queremos Es la soledad de esa persona Tocando el piano En ese momento Buenísimo Pero ahí refunciona Seguramente refuncione Este De hecho funciona Pero quizás no quiero eso Quizás no quería eso Quizás que tenía otro imaginario ¿No? Sí, Ceci Sí Creo que Carla También quería decir algo Pero Ya que me dijiste Te cuento Que vi un documental De una música De un compositor Que se llamaba así Y compuso una música De ocho horas Para hacer dormir A la gente Al aire libre Y ahí los sonidos Eran los de la naturaleza También Cuando ellos se despertaban Los de los pájaros Los extraegeticos Quiero decir Estaba pensado Para ser hecho En un lugar abierto Buenísimo ¿Vos Carla Qué querías decir? No En realidad Te pregunté ahí Los extraegeticos Es cuando no viene Del escenario Que es unido ¿No? O sea Cuando está Proviene Desde otra ubicación espacial Sí No tiene que ver O sea No quiero que nos enrosquemos En esto Porque así avanzamos Pero No tiene que ver Necesariamente Con la fuente sonora Que esté o no esté La fuente sonora En escena Digamos O visible Digamos ¿No? Sino tiene que ver Con esto La diégesis Que la diégesis Es como la narración Es muy fácil Pensarlo en el cine En un hecho escénico Es pensar Qué es lo que está sucediendo Qué voy a tomar Como hecho escénico Y qué estaría por fuera Esto por ejemplo Un camión ¿Qué pasa? Bien Bueno Planos del sonido Planos del sonido Invitación a pensar Cómo se escucha Lo que estoy produciendo Si se escucha acústicamente Si se escucha amplificado Que también lo puse en música Si se escucha amplificado De qué manera Si tengo Si hago un diseño sonoro Donde hay muchos Parlantes en escena Si hay un tratamiento Sobre ese diseño sonoro Si estoy paneando El sonido ¿Qué hago con eso? ¿Para qué? Música Música grabada O ejecutada O ambas Amplificada o acústica Un poco esto que hablamos Voz humana Acá entra un poco La parte que me preguntaba Flor Cantada o hablada Y abajo dice Parte de la composición musical O por fuera ¿No? Como bueno Es parte de La pieza musical En concreto O estoy como Añadiéndole Otro Pronto alguien se pone A leer algo En el medio O hay una escena No por pensarlo En lo teatral Porque de hecho No tengo una cabeza Muy teatral En ese sentido Sino más bien Performática Como bueno ¿Qué va a suceder? En este caso En relación a la voz Y silencio ¿No? Que a veces No lo tenemos muy en cuenta Pero que siempre está bueno Volver a eso ¿No? Como decir Como bueno Acá necesito Que haya Diez segundos No sé O un minuto De silencio Un minuto de silencio Donde No sé No haya ningún sonido De nada Imposible Que suceda Por empezar Pero puedo intentarlo Es como Bueno Acá no se produce nada Y no se produce nada Es Seguramente La conozcan Malena Graciosi Que es una música Que hace mucho Música de teatro Ella Decía que Que el silencio Digital Es mucho más terrible Que el silencio Presencial Digamos ¿No? Como el silencio presencial Bueno no tiene Las cosas Pero yo me pongo Unos auriculares Y estoy solo Escuchando a ustedes Y me callo No sé Típico de clases Hago una pregunta Y nadie responde Por un rato Y ese silencio Es muchísimo peor Que el silencio De De lo presencial De estar acá No está este perro Que está sonando Entonces pensar en el silencio También es importante O sea ¿Qué va a pasar En relación a eso? Bien Acá nos metemos Con el aspecto performático Y acá abajo dice Ser consciente Del fenómeno escénico ¿No? Performático es A lo que voy con esto Es ¿Qué género? ¿Qué género Ante otros? ¿Qué estoy generando? ¿Cuál es el fenómeno? A mí me parece Que el carácter Más importante De lo escénico Es eso El fenómeno lógico Como Esto ¿Qué fenómeno estoy generando? No es fenómeno de éxito De suceso Sino como De éxito No De suceso Sí En realidad Como ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto ¿Qué fenómeno Está sucediendo ahí? ¿Y cuál es el fenómeno De mi proyecto O de nuestro proyecto Que no es el mismo fenómeno De otros? Y por un lado Vamos a dividir en tres partes Tiempo Duración Esto Que decía Cecilia antes ¿No? Como que No me acuerdo Cuántas horas Era que estaban Ahí Bueno La música Para hacer dormir Así que no sé Cuánto tiempo tuvieron Ocho Ocho Está Eso Ocho Este Por ejemplo ¿Qué pasa? Si es algo Duracional Donde Seguimos tocando Y la gente Puede Quedarse a dormir Como en ese proyecto O puede Entrar y salir Y eso sigue O puede O puede Simplemente Quedarse Digo como Me parece que Está bueno Pensar Cuál es el tiempo Que requiere Mi fenómeno escénico Que no es el mismo Que el tiempo Necesariamente De las piezas musicales Como dividirlo No es que Bueno Cuánto duran los temas Esto dura Show Digo No pensarlo De esa manera Sino pensarlo Bueno Cuánto quiero que dure Esto Y qué va a pasar En ese tiempo Que necesito que dure Hoy tocamos Varias veces Digo como Salir del lugar De bueno Es una vez Tocamos Dura una hora Este Bien Interprete esa acción Esto es Pensar en No sé Hay otra gente Además de Quienes están en escena Tocando O cantando Quienes son Esa otra gente Son bailarines Bailarinas Son Actores Actrices Quienes son Ahí vuelvo Un toque a Louta Este Que es un show Donde había Como bueno Estaba cantando Que se yo Y había Como un grupo De actores Para representar Situaciones Muy concretas Ahí en escena Estaban creo que Todos vestidos Igual que él Una cosa así Este Digo como Eso Pensar en como La escena No por representación No porque necesite Como bueno Ahora nos ponemos A actuar algo Sino porque Que estas personas están Necesito cantar Y que Mientras canto Al lado mía Haya 20 personas Iguales que yo Vestidas igual que yo O 20 personas Vestidas de negro Este O Lo que sea Como digo Como pensar en Quien es O necesito que esté Mi abuela ahí Sentada Este Digo Que O necesito que haya bebés Dando vueltas Este Yo me pongo extremo Me parece importante Intérpretes Entonces Desde Gente que haga acciones Muy concretas Hasta esto Sepa Lleva un grupo De danza Para que haga un momento En el show O todo el show Y clima Contexto Esto que decía Antes Del contexto Específico De mi proyecto En relación Al contexto Mundial Global Al contexto De Bueno El espectador Viene De la calle De su vida Del mundo ¿A dónde llega? ¿A qué tipo De clima Lleva? ¿A qué tipo De contexto? Es un clima Más bien Ameno Y cálido Es un clima Más bien Frío Y hostil Es un clima Más bien Etéreo Como desde el recuerdo Como evocativo Y todo esto En la pregunta Es ¿Cómo quiero que sea Percibida Mi música O su música? Y acá Unos ejemplos Esto Es Robert Wilson De un espectáculo Que hizo con Philip Glass Philip Glass Seguramente lo conozcan Robert Wilson Quizás no Les recomiendo mucho Observar toda su obra Porque Es una persona Que trabaja Con el espacio Y la música De una manera Muy precisa Con los signos Del espacio Extremándolos a full Como acá Por ejemplo Esto se llama Einstein on the beach Tenemos acá Un violinista Una violinista Tenemos acá Como un grupo Con un coro Así un coro Tenemos acá Como una escena Más representativa Que parecen unos jueces Y de otro lado Como alguien Que está siendo Como medio Acusado Un coro O puede ser Como un estrado De un juicio También Ok Y esto es una forma De presentar música A eso voy No es una obra De teatro Es una obra Que hicieron Con Philip Glass En conjunto Claramente Es una creación Escénico Musical Claramente Lo escénico Está muy De primer plano También porque Los actores Y los performers Están muy En primer plano Pero la música Es la que lleva Todo este momento Como bueno Una forma De presentar música También puede ser Generar Toda una situación Donde ni siquiera Quizás Están los que tocan Quizás ni se ven Los que tocan O están acá En el donde está La violinista Por ejemplo ¿No? Este Eso como Eso Pensar en la forma De presentar música No es necesariamente Como bueno Vamos nos ponemos Y tocamos No necesariamente es eso Ejemplos muy distintos Este Que es bueno Sofar Que es Sofar Seguramente lo conozcan Que lo que hizo Fue como bueno Hacer como medio Un modelo De Encuentros Íntimos Luces cálidas En general En este caso Unas velas Que es como Veo lo contrario A este O sea En este el espectador Ve de lejos Ve toda una escena Completamente configurada Perfectamente sistematizada Un signo por todos lados Todo súper controlado Y en esta Todo lo contrario ¿No? Como bueno Situación Íntima No hay división Entre público Y quienes tocan Por ejemplo Que en el otro Eso está marcadísimo Que quiero De esa relación Con el espectador Quiero que esté ahí Al lado mío Y que pueda Tocar si quiere Nomás como en una peña O quiero que esté Como No, vos Estarte allá Y mirá lo que hay acá Este Todo es válido Y esta Que no sé si vieron La de Bjork De De la muestra De la De un recital virtual Tenía de realidad virtual Eso Que estuvo acá Vino en un momento No sé si alguien lo vio Ah, sí Belén No, te quería preguntar De nuevo el nombre Del anterior A Sofar Eso era Nada más Sofar No sé quién es No No, el anterior Robert Wilson Ah, eso Bien, gracias Con Philip Glass Y esto por ejemplo Yo lo vi En Barcelona Ni siquiera lo vi acá Este Y me pasó de verlo Que además está Bastante bien puesto Y esto era Música Esto ¿Cómo presento música? Bueno, acá Bjork dijo Voy a presentar música A través de una instalación De realidad virtual Ok O sea, ni voy a estar O sea, voy a estar Pero voy a estar en la realidad virtual No voy a estar en vivo Este Entonces vos llegabas Te ponían estos cosas Este Realmente era una experiencia Muy inmersiva Como uno realmente Entraba en un mundo Y de hecho No La saqué La primera Que iba a mostrar Pero la podías como ver En un momento Como que Podías como tocarle Como bailar con Bjork En un momento Todo era medio Flashero En su mundo Este Pero eso, ¿no? Como bueno Posible de presentar música Lejos a la distancia Vos mirame Que yo te amo Acá el show Cerca Acá Lo estamos generando Un poco juntos O Digo Virtual Directamente Como ni estoy Y esta Que me parece Otra linda Que se la robé A la gaceta Claramente Este Que es Mercedes Sosa Un estadio Que me pareció Muy representativa De situación Cantante O música Sola Cantante Música Sola En un escenario Solísima Tocando un bombo Casi Amplificada Por un micrófono Ante un estadio Gigante Digo Como medio Lo contrario A Esto, ¿no? Como todo Súper reglado Armado Perfectamente Dispuesto Y acá Bueno Me siento Acá Esto Como que Les decía Como que Esto también Es una posibilidad Pero Está bueno Tomar la conciencia De que eso es así Porque estoy generando Otro tipo de fenómeno Cuando hago esto Que es como Bueno Me despojo de todo Un acto muy de despojo Bueno Me despojo de todo Voy Llego Me siento Me calzo ahí Me pongo el micrófono Me pongo a tocar el bombo Y ahí estoy Pa Este Digo Ante un estadio ¿No? Entonces Fenómenos Muy distintos Entre sí Todos válidos Todos posibles Hay muchísimos más Los que quieran La idea La invitación Es que a ustedes Piensen los suyos Bueno Mi proyecto Nuestro proyecto ¿Cómo Construye El fenómeno? Y acá Es a donde llegamos Que es Al aspecto conceptual O sea Y dice El concepto Como aglutinante De los elementos En escena Todo lo que vimos Antes Lo visual Lo sonoro Lo performático Está en relación A lo conceptual ¿No? Como bueno Yo invito a que El descubrimiento De lo conceptual Sea Un descubrimiento Posterior Como que Primero una zona Eso Como por mí El caminito Es la intuición Esto como más Trabajo más como Interno Más inmersivo Con una O con el grupo De bueno ¿Cuáles son las imágenes? A partir de estas imágenes Que me genera La música ¿Qué decido En relación Al aspecto visual Y al aspecto sonoro? Y todo eso Que me apareció Más intuitivamente ¿Qué es? Digo Verlo ¿No? Es como si pudieran Como ponerlo en un cuadro Separarlo Ponerlo lejos Y decir Ok ¿Qué es? ¿Qué es esto? Que estoy Y ahí Viene una segunda vuelta ¿No? Como bueno Que Ah Entonces Esto que estoy haciendo El concepto de todo Lo que pensé Era No sé Lo Lo etéreo Por ejemplo No sé Tomo algunos De los conceptos Que me surgieron A partir de los que mandaron proyectos Es lo etéreo Entonces Entonces Si es lo etéreo Ok Entonces yo Tengo que pensar Voy a pensar de otra manera Ahora en el vestuario Por ejemplo No sé Voy a tomar otra decisión Ahora en el vestuario Porque si es lo etéreo Ok Puedo trabajar también Desde lo etéreo En el vestuario Eso Como una segunda vuelta Que dar a partir de Ese descubrimiento Que es el descubrimiento Más difícil también Entre el concepto Es como bueno Como ver y decir ¿Qué es? ¿Qué es? Y requiere de una Limpieza en la mirada Muy grande O sea No puedo estar como Mirándolo Que es lo más difícil ¿No? Yo lo digo Pero es muy difícil Como poder ver Saliendo de No bueno Pero el recital es así Digo como salir de ese lugar Y decir Ok ¿Qué es? ¿Qué es todo esto? Con la mirada limpia ¿No? Lo más limpia que se pueda O lo más genuina Que se pueda al menos Y decir Ok Tengo esto Tengo esto Esto me parece Que significa esto Y quizás hasta descubro Algo que nunca hubiese imaginado De cómo era La música que estoy haciendo Eso Más allá del show Incluso ahí Puedo descubrir algo Que digo como Ah ok Entonces Todo se trata De lo tecnológico En mi música O sea Por ejemplo Entonces ¿Por qué yo con la voz Estoy haciendo otra cosa? ¿Por qué me preocupa tanto Con la voz Que esté tan Tan Limpia? Si yo estoy trabajando De lo tecnológico Entonces Le voy a meter Unos efectos a la voz Porque Digo ¿Por qué lo voy a trabajar De otra manera? Digo como La segunda vuelta Al concepto Pensar desde ese lugar Y en ese caminito De esa segunda vuelta Llegar a lo que Acá escribo Como síntesis expresiva Como bueno Todo eso Todo eso que pensé Que eran un montón de imágenes Que tenían un montón de conceptos Un montón de De conceptos Que tenían un montón de elementos Bueno Lo bajo a esto A esta idea No sé Mercedes Sosa Cantando solita Con un bombo Adelante de un estadio ¿No? Como bajar Eso A conocerse Conocerse Es lo que me va a hacer Pensar en el concepto Decir como Que el concepto Va de la mano De lo que yo quiero Sí ¿Es esto lo que yo quiero? Sí Ok ¿Y cómo hago que eso sea sintético Y llegue? Y después Decisiones De cómo quiero que eso llegue Quiero Que sea distante O lejano Quiero que sea Con claridad Eso O quiero que esté Obturado Obturado Cuando digo Obturado Me refiero a Como más confuso ¿No? Como bueno Yo quiero No sé Bueno Mi concepto es lo etéreo Yo quiero que lo etéreo Llegue de forma súper clara Entonces voy a poner gente volando Este O Quiero que llegue Desde una zona Como no tan clara Un poco más obturada Entonces pongo Como no sé Un velo adelante Pero en realidad Los personajes Están vestidos Como no sé Más De una forma Como materiales plásticos No sé Digo como Eso Como confundo La imagen Para que llegue Como algo más abstracto Más Obturado O lo hago claramente En esa relación De distancia O lejanía ¿No? No O cercanía Puse mal esto De distancia o cercanía Digo como Si estoy cerca Si quiero que el público Esté cerca Y me comprenda Y se identifique O si lo que quiero Generar Una atmósfera Y un fenómeno perceptivo Donde tenga que descubrir El espectador Que es esto Que estoy viendo Que pasa Con la música Pasa lo mismo Como bueno Soy una chacarera Todos sabemos Que es enseguida Suena filipulada Y no sé Que pasa O sea Tengo que ver Que es Este Eso Entonces Vimos Vamos a salir Un poco de acá Chingui 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 Vimos entonces Aspectos visuales Aspectos sonores musicales Aspectos performáticos Y este aspecto Conceptual Que es el que le da La segunda vuelta A todo Acabamos con esto ¿Cómo vienen? Data que les sirve Data que dicen No entiendo nada ¿Cómo vienen? Bien Mucho para pensar Bien Bárbaro Buenísimo Sí Es mucho para pensar A mí me hizo pensar Como a veces No nos queda otra Que el escenario Sea íntimo Por el tamaño No va de la mano De los modelos De producción Eso también Lo que quiero decir Como que a veces Uno puede decir Bueno que lo voy a hacer En la calle Siempre hay otra Siempre hay una forma De hacerlo de otra manera Me parece que tiene que ver más Yo opongo La creatividad A los modelos De producción Si uno queda Como ahí Encerrado Bueno necesito plata Para esto No lo puedo hacer Chao No bueno Ahí en el medio Hay un montón De posibilidades Y ahí es donde Empieza a funcionar La creatividad Bueno ¿Cómo hago Que esto Que quiero que se vea De esta manera Funcione Y suceda? Eso Y no siempre es plata No siempre es plata Eso Bien Ahora Que ya estamos Entrados en la segunda hora Me gustaría Que quienes Que con Anima Trío Que Rondó Y que Imaginarios Infantiles Nos cuenten un poco Cómo les fue En ese proceso Que hicieron Sé que había alguien más Que me mandó un mail Santiago Que yo el tuyo No lo vi Pero lo podés comentar Si querés Este Y si hay alguien más Que lo hizo Este proceso De salir de la intuición Buscar las imágenes Y demás Contarnos un poco Cómo les fue En ese proceso Como conocer un poco más Para todo esto más Teórico que hablo Bueno ¿Qué pasó Con eso y en ese proceso? Y Tengo ahí Como unas Evoluciones Y unas referencias Para pasarles En relación a lo que yo También fui pensando En relación a lo que ustedes Compartieron Así que quien quiera Vamos con eso A mí Con respecto A tu trabajo Que mandaste hacer A mí es como que Se me dio reflejado Lo que estaba haciendo En mi proyecto O sea Claramente Esto de buscar imágenes De poner En este caso La música Justo es una música Que estoy componiendo Y Y justo mi proyecto Se llama Imaginario Infantil Entonces como que Esto de cerrar los ojos Se me empezaron a venir Imágenes De mi infancia Entonces Digamos Las palabras Que yo había Puesto ahí Fueron cosas Que me pasaron Entonces dije Uy mirá Se reflejó justo Pero es porque Puso también La obra mía Que se llama Imaginarios Infantiles Entonces como que Se conectó Y bueno Y me parece que No sé Fluyó hasta La última imagen Que era Me parece que era Como un Me parece un pasto Con un sol Tipo un maizal Bueno Es una parte de mi casa Entonces bueno Va por ahí Buenísimo Si Eso Yo escuché Esos materiales Y también Lo leí Todo lo que mandaron Y vi las imágenes Este Me parece que total Como vos decís Como que tenés Algo muy conectado Ya en relación A esa zona Más como De volver a escuchar En ese sentido Por el propio tema De lo que componés Y hay algo muy Muy bello En esto que decís ahora De lo que es tu casa Ese lugar Por lo genuino Como bueno Siempre ir Como hacia la imagen Más genuina Y particular Que tenga Como bueno Yo O sea digo Porque Me pasaba Con las imágenes Con las palabras Del principio Que me pasaba Medio como Lo opuesto a eso Como que eran Palabras más generales Que para vos Claramente significaban Algo Pero como estaba Descripto En las palabras Era como bueno Que ganas ahora De preguntarle Muchas cosas A esas palabras Como bueno Escribo infancia ¿Qué es infancia Para mí? ¿Qué imagen hay Atrás de infancia Para mí? Sí, sí Las imágenes Las palabras que usé Fueron muy Parece como neutras ¿No? Como que no Parece un diccionario Pero no Había otras cosas Pero hay un recorrido O sea Digo Él eligió Cinco o seis palabras Y en esas cinco o seis palabras Eran todas como bueno Infancia Niñez Juegos Mascotas En todas esas palabras Había un recorrido Estaba quinta También Que para mí Es como la más específica De las que pusiste Entonces Uno me permitía entender Como bueno El contexto general De lo que estaba De la música No hay problema Pero No te dejaba llegar Como una zona más genuina Tuya Entonces yo ahí Preguntaría 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 Como por ejemplo No sé Vos pones Papá Por ejemplo ¿No? Papá ¿Cómo es? ¿Qué edad tiene? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? Ponés familia ¿Familia qué es? Para vos ¿No? ¿Un grupo de personas? ¿Cuántas son? ¿Qué están haciendo? ¿Hay alguna situación específica Que esté sucediendo? Incluso Hacer las preguntas No solo pensando en Este Bueno Responderlas Sino Pensando en habilitar Más imaginario Yo como Pensar en eso ¿No? Como que después Eso lo puedo tomar Como materialidad También No necesariamente Como tema Es como decir Bueno Ok Pongo Pongo quinta ¿No? Que para mí Es la palabra Es más específica Que vos elegiste Y esa quinta ¿Cómo es? ¿Tiene ¿Cómo es esa casa? ¿Tiene un techo de madera? ¿Tiene un techo de paja? ¿Tiene un techo de chapa? Esas imágenes Materiales Son las que después Le van a dar elementos Para poder construir Por ejemplo El aspecto visual Como que Ah ¿Todo esto? No, claro Pero la infancia Que yo conozco Es como si te dijera De plástico Ok Bueno Entonces Mi espectáculo Va a tener que ver Con el plástico Como material O O esto O es simplemente Como un recuerdo Como evocativo Algo que ya se une Con las imágenes Que mostraste después Este Que por ejemplo Las podríamos Mostrar Así Todos entendemos Que estamos hablando Si a vos no te molesta No, no Todo La primera Era de una película A mi ahí Ahora que lo recuerdas Como que medio Parece Lo que está más conectado A mi me parece Que es la última Eso es De una película No sé por qué Me disparó eso Yo lo puse Está buenísima Yo hago así Digamos Lo que sale ¿Qué película es? Es de Tarkovsky Stalker Muy buena la referencia De Tarkovsky Ah Trabajo Sí No, en serio Como uno a veces dice Como ahí está No sé por qué La puse ¿Viste? Porque te parece Que literalmente No va Este Con lo que estabas pensando Digo Como que claramente Vamos a ver La última Esta es la que Sí Es de tu casa No Sí, sí Esa Y las otras Había una más ¿O no? No, no, no Solo dos Al hecho Era dos Ah, y este videíto Que es un video tuyo, ¿no? Claro Eso es un video De mi infancia De unas vacaciones Que tuve Y Y lo que El piano Lo estoy tocando yo Hay una obra ahí No, vamos a ver Es tipo Quiero chiquito Vamos a darle un cachito Para que todos entendamos Porque todos entendamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las imágenes, el video no era así, sino que corté de pedazos, era un video largo. Entonces yo lo corté y después lo edité, o sea, le puse color sepia. ¿Esto también? Claro, pero justo esto se relaciona con el cambio de la música, porque es como otra parte de la música, tipo la parte B, la parte C, no sé. Y bueno, también, bueno, que cambia la música, que cambia la imagen. Y bueno, es un ABA, después vuelve al color principal. Está buenísimo, sí. Acá lo ponemos abajo, poniendo el recorrido que hace, te pones blanco y negro también. Está buenísimo, porque en este video lo que hiciste fue fusionar algo de las dos imágenes que tenés en... ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Acá, creo. Ah, es verdad, el de Tarkovsky y el... Total. En Tarkovsky, este universo como más etéreo, más de un fenómeno perceptivo, como más trocado, con esto como bien como documental, real, de él, me pongo, cuando me pongo en mi casa, veo el sol así, desde esa imagen, como bien documental, con este estilo, digamos, fue como casi una función de esas dos cosas. Me parece que está buenísimo, este... Y te propongo unas referencias, para pensarlo. Después yo, en donde está el Drive, van a encontrar que dice, una carpeta que dice material de regreso, que ahí hay... ¿Ya lo vieron? No. Ah, este... que ahí hay un... está el nombre, Imaginarios, está el nombre de Rondoy, está el nombre de Conánima, y hay un lugar donde dice devoluciones y materiales. Porque ahí les van a llegar como la devolución más escrita de cada instrucción, digamos, como cosas para pensar, sobre todo. Y esto un poco es lo que estamos charlando ahora, pero un poco más extenso. Y referencias. Que ahora las podemos ver, por ejemplo, un poco. Por un lado, te recomiendo, como te recomiendo dos zonas de referencias. Por un lado, como del universo documental, no sé si las vieron, pero dos pelis documentales, una que se llama Papiro Zen, no sé si alguien la vio, que es de Gastón Solnicki, que es documentalista. O sea, las dos personas que te voy a mencionar son documentalistas. Yo además trabajo bastante con lo documental, entonces, como que tengo un par de referencias ahí para gozarte y para pensar. Que es un poco sobre su familia, un retrato sobre su familia. Y ya el tráiler empieza como desde la mirada de un niño, de una niña, de un niño creo que es él. Y después, él y su hermana, una cosa así. Vamos a ver un poquito el tráiler. Y habla sobre cómo están las niñas, digamos, en ese caso, en esa situación, en una situación familiar medio complicada. Propaganda. Esto no lo podemos decidir. Y los chicos sufren también. ¡Suscríbete al canal! 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 me parece interesante sobre todo cuando aparece como imágenes más de archivo que es como un poco con lo que estás empezando a trabajar vos o con lo que al menos ahora tenés a mano ¿cuál es el dúo? ¿cómo se llama? el de la música de mujeres mujeres convergiendo en el arte lo pusimos en el drive ¿pero cuándo lo pusieron? en el arte el domingo fue me parece creo que lo subí el día después o el lunes no, ahora solo veo Padula no, claro, ahora veo Generación X pero no estaba cuando yo armé esto no, yo les pedí que lo hacían ese día no estaba, ¿eh? mujeres convergiendo en mujeres de distintos entonces no está tampoco sigue sin estar o sea, yo estoy ahí adentro en este momento ¿pero y en qué carpeta es entonces que hay que subirlo? en la carpeta del dúo con nuestro nombre ah, no, yo creo que lo que entendieron mal claro, Vicky me dijo como que alguien había entendido mal algo de esto en el drive que yo les mandé decía, subir a esta carpeta y ahí apretaban y ahí iban a una carpeta que les creé yo no una carpeta suya yo no tengo su carpeta ah, claro yo le subía a la carpeta que no se había pasado victoria por eso claro no, no es la carpeta o sea, si ustedes abrían el link del drive que yo les mandé decía suban a esta carpeta en ese ahí había un link apretaban digo, estaba claro pero por ahí se les confundió con la carpeta suya no, lo que pasa es que a su vez la una nos va poniendo como cosas de las otras mentorías entonces nosotros pensamos que había que dejarlo ahí bueno, no pasa nada igual si después lo quieren subir a esta carpeta súbanla y también les puedo responder no pasa nada este bueno, Piero vuelvo con vos eso me parece que hay un universo ah, y la otra peli que te iba a recomendar es Balnearios te pones esta imagen de la playa Balnearios de Mariano Ginás que también como hace bueno, como un relevamiento un poco de la playa muy noventoso este que me parece que esta imagen del VHS de como medio una imagen más de los noventas y fusionarlo como algo como más evocativo más este abstracto en un punto o más de una percepción más trocada te puede venir bien para pensar en lo escénico ¿no? como desde esa óptica decir como bueno ok ¿qué hago con el espacio? ¿qué hago con los elementos escénicos? y espera que ahora volvemos acá a ti bien y para el universo onírico y del recuerdo te recomiendo sobre todo el trabajo de un director guionista y realizador de cine que seguramente conozcan que es Charlie Kaufman que es el de Cinecdoque New York que es un un peliculón si no la vieron que es el de pienso en el final que salió hace poco en Netflix anomaliza bueno un montón y es el guionista de eterno resplandor de una mente sin recuerdos y de quien quiere ser Shawn Malkovich digo esas pelis porque piensan en relación al tiempo a la evocación del recuerdo y trabajan con la memoria ¿no? como bueno está la construcción de la memoria me parece que estás en esa o al menos con los materiales que mandaste sí claro Tarkovsky también está con eso o sea bueno es eso tipo sueños oníricos siempre total esta imagen por ejemplo es del pienso en el final que es la última peli de Charlie Kaufman ah la viste sí yo sé cuál ah la viste bueno es tremenda es tremenda es un poco dura entonces digo no me imagino un mundo como tan duro sino más evocativo pero esta escena es exactamente eso como una evocación de un recuerdo que es algo que no existe este me parece que todo eso es un mundo súper rico para que eso esté en escena de alguna manera ¿no? esto de bueno es un recuerdo es algo que es del pasado pero lo estoy evocando eso está como esa amalgama de tiempos me parece que está buenísimo que no solo esté en la música sino también en lo que vemos en cómo lo vemos y vos decís tipo tocar música y proyectar que hace una proyección de ahí vengo ahí voy con las preguntas que te hago acá en la devolución más arriba que es como te pongo viste como ¿dónde se ven esos videos? ¿son realmente vistos desde una videocasetera de un televisor de tubo? ¿son proyecciones? ¿son realmente vistos desde una lo mismo repetía? este podrían ser esas dos decisiones o podrían ser no sé proyectos miles ¿no? proyecto en una tela traslúcida y atrás estoy yo tocando me parece que el carácter de lo efímero del recuerdo también te puede venir bien para pensarlo y ver qué es lo que más te interesa si te interesa eso como más de lo documental de decir bueno pero el recuerdo para mí por eso digo estas preguntas de qué es la infancia de qué es el recuerdo en tu caso son vitales porque es como no es no solo para decir bueno me respondo sino porque te va a dar la respuesta a esto que estás preguntando como ¿y qué hago? ¿pongo una proyección? ¿tiene que ver con mi proyecto una proyección? ¿o tiene más que ver con mi proyecto una tele chiquita de 14 pulgadas que era la que yo tenía cuando vivía en la casa de mi viejo? no sé ¿qué tiene que ver con tu proyecto? no sé esas son las preguntas que me gustaría que se lleven y por otro lado nada que ver esto de la Fox View que es un teatro de Berlín una diseñadora espacial que se llama Katin Brak yo tengo acá su libro y esas dos imágenes que te busqué son de una obra es Ivanov donde ella lo que hace que esto se los recomiendo a todas igual para pensar en lo escénico en la escenografía y en el espacio lo que hace siempre es como bueno trabajar con un elemento pero explotado en su máxima potencia en este caso en este caso eso el humo ¿no? es medio parecida a la imagen de tuya de referencia por eso te la la muestro ¿no? como bueno el humo ¿qué pasa? si estoy tocando y donde estoy tocando es todo un espacio que no se ven los límites porque hay humo por todos lados y en ese humo proyecto una imagen el video no sé ¿viste? como y también ahora que veo otras personas también ¿no? la invitación a pensar ¿hay otras personas? ¿está solo vos? ¿no quieres token? entonces te puse ahí como esto por un lado lo documental y por otro lado más lo evocativo que me parece que ambos recontra están fusionados pero hay que ver como cuál es la estética que a vos te interesa específicamente trabajar con eso digo me interesa que no se lleven como muchas respuestas sino más bien preguntas y este pdf que después le voy a pasar de bueno esas preguntas volcarlas en cada uno de los aspectos y decidir cosas en relación a eso pero está buenísimo yo reveo sobre todo porque ustedes sé que cuando terminan acá van a hacer un show un recital una presentación y yo la verdad lo reveo Piero esto como en escena lo veo muy interesante en escena como esto de pensar en qué es esa imagen tuya evocativa y cómo poder armar un show a partir de eso no lo había pensado o sea la obra en realidad es para vibráfono y viola y tienen nombres muy no sé cocodrilo bajo la lluvia o sea tienen nombres muy así infantiles que tienen que ver con eso pero nunca había pensado de funcionar así esto que me decís lo documental es que apareció viste apareció lo trajiste vos y me parece que está buenísimo me parece que es desde donde sale también desde el primer momento en que te pusiste a escuchar la música y escribiste esas imágenes ya apareció digo no es que dijiste bueno escribiste no sé atmósferas traslúcidas de no sé qué no digo como fue quinta familia amigos juego este eran todas palabras que claramente remitían a un recuerdo este entonces bueno como como hacer un show de un recuerdo me parece que es hermoso eso pero bueno gracias por la por el disparador a vos después le va a tener ahí el material de regreso ¿con quién seguimos? Buena ahí va de Conánima el trío a nosotros nos pasó o sea ahora en comparación al proyecto de Piero que ya nos viene pasando en varias mentorías es como que trabajamos sobre nuestro proyecto como trío y en este caso lo hicimos sobre un un movimiento en particular entonces todas las imágenes eran como referidas a lo que nos evocaba ese movimiento que es el segundo movimiento del trío de betón que es justo una cosa que estamos trabajando ahora pero quizás no sé es como que todas las imágenes nos llevaban a la naturaleza y es como medio difícil de extrapolar eso a una sala un poco más institucional o académica si se quiere ¿ustedes tienen que hacerlo en un lugar en específico sí o sí? ¿no? no no, no creo que no más o menos hola ¿cómo estamos? más o menos porque tiene que haber piano donde toquemos nosotros claro o sea piano no teclado no de preferencia no así que podríamos decirte no con teclado está bien pero después ella va a decir no chicos yo toco el piano sí es un poco como como cortarle las piernas a la pobre Sophie nosotros tenemos todos nuestros instrumentos que son como uno se prepara se reprepara con eso y ponerla a tocar esto con un teclado sería un poco había una obra ahora pensando en la naturaleza y en el piano que era de Alejandro Tantañán que se llamaba El rastro ¿la vieron? no era un violín ¿dónde vi lo del piano? bueno yo me voy a acordar y les voy a decir pero hay una obra que vi que sacaban el piano a un lugar a un parque y tocaban el parque con el piano de pared estaría buenísimo no digo para que vayan a hacer eso pero digo para bueno o el camino inverso que es un poco lo que yo después les voy a proponer también cómo trabajar con naturaleza en un espacio cerrado cómo transformar ese espacio en ese contexto pero bueno cuéntenos ustedes un poco primero si todas estamos al tanto bueno nosotros somos un trío de piano clarín y teichelo y trabajamos ahora sobre el segundo movimiento del trío de Beethoven Opus 11 para hacer esta actividad hicimos un poco quisimos hacerla por separado en lugar de hacerla entre los tres entonces por eso te cargamos las tres respuestas porque después como que llegamos a esto como me decía referencia como a lo conceptual de la naturaleza porque los tres pensándolo por separado como que medio fuimos al mismo lugar Re ¿quieren que lo veamos? total es cortito ¿quieren que lo veamos? esas palabras y esos textos bueno yo lo tengo acá si quieren lo puedo compartir ok porque yo lo que fui haciendo a esto que hicieron fue hacer como unas negritas en ciertos lugares que me parecían que eran los lugares de conexión que había en los tres relatos o listas de palabras está buenísimo que lo hayan hecho de forma individual porque eso les permitió como después ver bueno en qué coincidían ¿no? como bueno cuál es el mundo que hay colectivamente no solo individualmente y eso está buenísimo así que bien estas son las palabras de Sofi Sofi no está ¿no? no se fue recién porque tenía que dar una clase ok ¿quieren leerlas las palabras? bueno calma nobleza felicidad melancolía anhelo expresividad oscuridad aceptación quietud esperanza alegría reafirmación vuelo y luminosidad ok Pablo ¿querés leerlo tuyo? bueno dale aire el viaje inicia con un ascenso hacia los cielos el ascenso es natural fácil alegre pacífico se vuela cada vez más alto entre las nubes hay sol debajo la tierra verde se despliega amablemente hasta donde llega la vista hay nubes de tormenta en la lejanía pero no afectan la paz y la calma que reinan en nuestro interior son crisis superficiales en comparación con la profundidad de la emoción divina que nos hace volar y desplegar en libertad por los cielos bien acá voy a amargar esta otra y Aus vamos en un bote flotando lentamente por un río dejándonos llevar por la corriente por ahí nos acostamos en el bote miramos al sol al cielo y sentimos como la corriente nos mece y nos lleva llegamos a una orilla bajamos del bote y caminamos un poco la playa es chiquita y la arena enseguida se confunde con el pasto bien verde que más allá da paso a un bosquecito sentados en la arena vemos que pronto el cielo azul se llena de nubes se oscurece y empieza a llover sin embargo por entre los agujeritos de las nubes todavía pasan unos poquitos rayos de sol que le dan a la escena un color mágico y estamos ahí parados en la brilla bajo la lluvia sintiendo como cae y moja todo lo que nos rodea pero así como llegó se fue y la lluvia va frenando de a poco hasta que solo caen unas pocas gotas acá y allá y luego ya nada solo calma quietud y silencio bien y acá creo que había lluvia también ¿no? en un momento sí me pareció tormenta bueno tormenta y lluvia este no bueno como ya primero que me parece que están buenísimos los textos y que bien podrían como esto como tener unos materiales escritos que alguien podría decir también en escena como esto como el poder evocativo de la palabra también no solo en la construcción visual sino también en la construcción esto del sonido como pronto alguien diciendo esto y ya configurando todo un imaginario sin la necesidad de ir a un bosque ¿no? podría ser claramente un camino como ¿no? confiar en la música y en las palabras está buenísimo eso y ahí hay como claramente una una conexión en esto en el cielo yo no vi tanto de la naturaleza que después ustedes en las imágenes lo repusieron y yo hasta ahí veía como más bien como estos cielos sensación de flotar más como una cosa aérea que como una cosa más arraigada como a la tierra digamos como no sé qué le pasa al resto ahora leyéndolo ok pero sí Carla no me llama la atención que los tres mencionaron nubes tormentas es que en el movimiento hay claramente un lugar que es el lugar de la tormenta o sea como que viene todo divino y de repente tira un acorde menor y como que se oscurece todo por 30 segundos y después vuelve a la luminosidad o sea es muy es re notorio estás diciendo todas imágenes escénicas como todo esto que estás diciendo puede suceder y no es tan difícil que suceda digo como podés como casi que esto le podés decir a un iluminador así tal cual y te vas a ver comprender 100% en lo que querés en lo que quieren nada eso como uno cuando empieza a soltar la palabra también empiezan a aparecer imágenes y esas imágenes a veces son muy trasladables a lo escénico y no saben de qué forma construye el fenómeno escénico de otra manera que bueno me siento y toco como eso me siento y toco no funciona mucho ya digo como sí ok digo también pensando en que la música hoy en día es algo que uno escucha mucho en su casa como bueno qué valor agregado me da ir a un show o sea qué me pasa en un show lo que diferencia de eso es que es un fenómeno perceptivo es una experiencia digo como esto y en un recital y en un show y qué experiencia construyen ustedes con eso es re importante este y después tenemos las tenemos las imágenes segunda instrucción acá vamos a compartir que acá es donde ya empiezo a aparecer me mata que pusieron la aclaración en todas este está muy bien bosque verde hay como algo un poco más fantasioso un youtube que ahora vemos y otra vez acá lluvia verde naturaleza y todos los todos los youtube como medio introspectivos en relación a la naturaleza como hay uno que dice viaje inmersivo o algo así este no este no pero es eso es un video inmersivo cuando digo inmersivo es cuando el espectador está inmerso en la experiencia casi realidad virtual de Bjork tienen acá va a resolver con la música por ejemplo casi eso bueno y así 20 minutos este después tenemos chiqui chiqui acá este otro video que mandó Pablo gracias por los descuentos no tampoco que cantito ahí está vieron que en todas la cámara se mueve muy lento bueno eso podría ser asimilable a cómo entra el espectador en este cuarto como cómo llega hasta donde ustedes están tocando hay un recorrido que tenemos que atravesar para llegar la percepción del tiempo claramente cambia es otra lenta ya no es más esta percepción que tengo de bueno saca la bueno el ticket en la boletería entro no sé qué me senté que empiece a chavar con un amigo eso no me sirve a ustedes cómo genero llegar al lugar que el contexto que el contexto genere la otra la otra percepción tiempo les diría en principio como bueno como bancarse que el espectador esté un rato ahí esto el silencio esto de otro otro sonido extravagético por ejemplo este tiempos 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 ok llegamos acá a ver estamos acá y vamos a hacer esto este eso no salir de salir de de que se ríen de tiempos yo me reí porque Santi mandó muy yedi en las imágenes que pasaste recién que había subido yo y te mandé el xd pero la mentoría pasada habían dicho que les decían yedi a él por eso claro por eso ahí va bueno si hay algo ahí hay algo ahí no si eso como tiempos meterse en otra atmósfera generar ese clima un montón de trabajo este y ahora pasando más a la a la evolución que igual la tienen ahí también este pensaba como como pensaba en esto de tomando las palabras cielo flotar color mágico nubes como que hay algo de lo etéreo y lo efímero ahí que está muy presente como algo como casi que no existe casi que flota casi que está pero no está en también en diálogo con esto como en la naturaleza como algo muy esto entrar en otra percepción y les ponía por un lado esto del globo aerostático lo pensé para ustedes en realidad como un extremo este que me pareció re loco que lo encontré ahora buscando así para ustedes no lo conocía un dj la verdad que no sé por ahí es conocido yo digo un dj pero a ver vamos a ver no es esto esto como siempre son los anuncios un loco que ¿lo conocen? ¿alguien lo conoce? bueno un loco que se subió un globo aerostático y lo que hizo fue es tocar desde el oro aerostático ¿no? como llegar hacia un extremo casi de lo inimaginable esto de estoy flotando y muy concreto ¿sabes? ¿no? como estuvo lo que está ahí está eslocando flotando en el mi al me parece una forma muy radical de ver después también en todos los links ahí me parece una forma muy radical de ver como bueno como presentar música que es como la pregunta ¿cómo presento la música? y esta forma ¿no? como bueno extrema realmente después por otro lado esta otra referencia que es más en un espacio cerrado y que tiene más que ver con la materialidad es una obra de danza esto ya de los cuerpos igual también está bueno pensar en los cuerpos pero más que nada mirar la materialidad esto que tiene atrás que es como un plástico que puede puede parecer como un mar puede parecer como pasto ahí atrás eso la conjugación de la iluminación con los materiales y si y si quieren que sea algo más referencial tipo bueno pongo plantas o algo más abstracto como la sensación de también en su trabajo me parecía mucho como esto quienes están en escena están ustedes nada más hay más personas claramente me armo vínculo con la danza muy cercano no necesariamente danza clásica lo que pasa si amplifico desde otro lugar desde otro lenguaje totalmente distinto lo que estoy haciendo después voy a poder mirar más detalles sobre todo de las por estas imágenes del principio y de esta materialidad ¿no? la atmósfera que crea con luz y un plástico y después volvemos a Katyn Brock les ponía la referencia de la del humo también que están en esa zona medio de el humo también le pongo la referencia de la del humo que mostré recién porque es algo súper simple de hacer es como bueno la sala tiene una máquina de humo digo como vas como a veces ni lo pienso eso como en un recital ¿no? o sale el humo porque bueno este tema es re rockero y hay que poner humo pero desde un lugar más escénico pensado puede armar una atmósfera increíble como esto llenar de humo el espacio como decíamos recién con Piero también y que es algo simple que es algo posible también y otra referencia de Katyn Brock que me gusta más acá como está en el libro como se ve la imagen que les busqué que es específicamente con naturaleza en un teatro y ahora no lo he encontrado que Tim Brock igual tiene cosas como esto también lo muestro porque ya de paso lo muestro para Rondó como un espacio construido con estas bolitas de luz que mostraba Rondó en las fotos ahora las vamos a ver que llegamos creo que sí como bueno reproducir un mismo material al extremo como bueno no pongo una tirita de esas luces pongo lleno el espacio de esa tirita de esas luces que pasa me modifica todo el espacio bueno acá hay otro que es por ejemplo con plumas de las naturales acá está nada mega producción ¿no? pero llenar un espacio con iluminación artificial y plantas 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 un sillón ahí en el medio como medio de la fusión de un espacio cotidiano con un exterior y un interior al mismo tiempo yo hice en el acústico sensible que es el ciclo que hablamos al principio y acá se ve mejor lo de la luz esas son unas luces unas lámparas está buenísimo tremendo si a mí esta referencia me encanta pero es increíble incluso la posibilidad de esto de alguien salir de adentro de las plantas total 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 esto como que no necesito ir a un espacio verde para construir eso digo puedo empezar yo de hecho el primer ejercicio que ahora que me acuerdo que hice en dirección de la una dirección uno era como bueno era eso era un patio entonces necesitaba plantas y empecé a agarrar y a llevar en una camioneta ramas y ramas y ramas a la una y armé un espacio enorme lleno de ramas en la una de ramas con hojas verdes y nada y era pronto se formó el espacio en otra cosa y la saqué de la calle o sea no gasté un solo peso digo también es eso como la idea y la creatividad y decir como bueno a ver que necesito plantas bueno vamos con las plantas y empezar a buscar las plantas y tener de pronto una cantidad bueno son plantas y veladores bueno plantas y veladores no sé digo como empezar a pensar desde ahí a veces no necesito tantas digo acá eres un extremo ¿no? a veces es como bueno qué pasa si tengo una parra y como unas plantas más colgantes y unas plantas unos no sé unas espadas de San Jorge de San Jorge de San Jorge este sí como empezar a pensar en qué necesitan y de a poco tampoco pensar como necesitan todo porque a veces uno también se abruma y dice como no bueno pero esto es un montón no puedo este de poquito ¿no? como capaz arriba del piano ya cae una planta bueno cambia un poco la cosa digo ir pensando de a poco este pero no dejar de generar una atmósfera distinta y es todo el tiempo que me parece fundamental en su caso muy bueno pensar en cómo el espectador necesita entrar en otro tiempo para percibir la música y el clima que ustedes necesitan no puede llegar con el celular y mirar el celular hasta que estén tocando o mientras estén tocando no puede entonces ¿qué hago? para generar eso por ejemplo en la de Björk nos sacaban los celulares nos van a poner en una cajita bueno después ahí tienen como más un poco más definido y quiero que vayamos a Rondó así nos quedamos sin tiempo para todo ¿quieren contarnos? bien hola bueno nosotros para esta tarea elegimos una samba dentro del repertorio popular que tenemos para este proyecto el trabajo sí lo hice yo particularmente porque soy la que propuse esta obra así que nada bueno se me hizo fácil o sea imaginar pero creo que lo difícil fue encontrar las imágenes más o menos que sean lo que yo imaginaba que tenía en mente eso la una vamos a ver las imágenes aparece campo mucho campo de dreamtime campo una casa en campo esto como sea una situación clara y un contexto esto que hablábamos una disposición de público también animales bueno no sé vamos a tener que ir solo al campo porque animales en escena ya vimos que no es una buena opción y estas las ositas que antes les mostraba también lo de Katyn Brak en relación a esto yo pensaba como como bueno uno a veces está muy acostumbrado como a ver el proyecto que tengo de una manera como bueno no pero esto es en el campo y se baila así este y la invitación un poco que les hago y que también está en el material de regreso es a pensar como bueno ok ¿cómo puedo tomar estos elementos como esto de Katyn Brak ¿no? de pronto hice un todo un espacio con las lucecitas ¿cómo puedo tomar desde uno de esos elementos cambiar el contexto o introducir ese contexto en un contexto que no estaba esperado? ahora vamos a ver unos ejemplos de eso este cuando me quiera cargar me tomo de rondo bien esto como como ¿cómo generar esto? ¿cómo generar esa situación por ejemplo adentro de un teatro? pensaba ¿no? como no necesitaría que tengamos que ir a un campo para que eso suceda sino que ¿cómo armo el campo? ese mundo campo que yo quiero que me interesa que está el imaginario en un teatro y que no sea que cuando voy a un teatro y bueno prendo las luces que hay y lo hago ahí digo no ¿cómo armo? es riquísimo esa situación que presentabas esos colores digo hay un montón de información bueno ¿cómo hago para que donde vaya esté eso? eso para todas ¿no? como bueno donde vaya digo no es solo para esta presentación no sé por ejemplo somos un ensamble que en vez de sillas necesita troncos por ejemplo bueno somos un ensamble que necesita troncos ok o sea las sillas todo bien el teatro sacala la gusta acá porque voy a poner los troncos este digo desde ese lugar también como la marca de su proyecto si eso pensarse a mí lo que me pasó mientras imaginé si aclaro que esto digamos como lo hice yo mis compañeros tienen otra visión yo quizás volé un poco más lo vi medio como cinematográfico quizás o medio fuera de lo que sería la realidad porque esta samba es del norte y quizás es más pensado no sé en un lugar de tierra con otro público yo lo imaginé quizás por otro lado lo que me pasó es que no imaginé a los músicos y a la gente quizás cantando ahí en escena que no sé eso puede ser como una especie de innovación quizás de que no estemos presentes en el escenario además pienso en un coro yo también soy parte de un coro nada que ver un coro gospel nada que ver y pienso como qué facilidad podría ser también esa como decir ok no necesariamente tenemos que estar todos en escena con facilidad o también puede ser al revés como no necesitamos que todos estén en escena porque lo que importa es que todos estemos en escena bueno bárbaro pero también podría hacer eso como uno qué pasa si se escucha se genera esta situación pero hay otras personas porque vos por ejemplo en tus imágenes veíamos como si fuesen actores esto como unos bailarines veíamos como una situación medio dramática incluso este y me hacía recordar también por el texto que escribiste que ahora no nos da tiempo de leerlo pero me hacía recordar como unas obras medio teatrales como del campo como no sé si lo ubican a Shekhov que es un autor ruso de estepa rusa que habla siempre sobre como esa soledad del campo pero a la vez como los rituales que hay en eso me parece que está re bueno para sumar información como leerse un poco de esas obras Teovania por ejemplo que es como bueno muy de lo que sucede en el campo hace muchos otros años en otro lugar muy distinto pero hay algo de lo ritual que sigue funcionando que lo ritual me parece una palabra importante en su caso como esto de entrar en un tiempo espacio a otro pero por generarlo energéticamente como distinto a los chicos que lo que necesitaban hacer con ánima que necesitan hacer es como bueno generar una percepción distinta para que uno entre y que se yo ustedes como es como bueno estamos acá y generamos esta situación por energía como un shock de energía lo percibo entonces lo de Jehov me parece que puede ser lo tienen ahí también escrito y me parece que en la primera instrucción sirve tomar los elementos como sin pensarlos dentro del show todavía porque si no uno dice como bueno están tal vez personas bailando acá están los que cantan digo como no pensar en ese sentido sino pensar más como extrapolar esos elementos que escribí y llevarlos a otra situación sin la necesidad de trabajar en el espacio como de una forma literal sino como pensar como pensar en eso como si yo pudiera hacer en cualquier lado esto si yo no necesitara esa situación para hacer eso y acá ponía unas referencias visuales un ciclo en el Sheerbook quizás lo conocen que fue este ciclo que se llama íntimo circular donde modificaron muy simplemente la disposición de los espectadores y fue era como lo veían como en ronda incluso con la posibilidad de participar como estar ahí muy cerca lo pensaba como bueno como asimilándolo en color incluso un dama de color a lo que mostrabas y al espíritu de la reunión que me parece importante en lo que por lo menos vos traías sí en el proyecto lo que queremos trabajar es el encuentro y el desencuentro en cada obra que presentamos está buenísimo y eso puede ser llevado a procedimientos escénicos como bueno el encuentro bueno qué pasa si el labor de todo el público está junto y ahora de pronto te tenemos que decir que cada uno se vaya a con no sé siga a tal grupo de coreutas y separamos a los grupos y después los unimos digo como trabajar con el encuentro y el desencuentro como acción no solo como idea como temática de las canciones sí sí eso me parecía y después bueno otra obra que también modificó Sagrado Bosque de Monstruos que es una obra de Tantanyán que modificó el Cervantes en un uso no convencional estos son los palcos cambió todo como esto está visto desde el escenario si no me equivoco sé y esto es el piso donde estaban las butacas o sea nada una cosa como una obra magnánima que hicieron con eso pero nada como de pronto pah usé el espacio de otra manera transformé el espacio y después el universo dramatúrgico de Cartoon que es un dramaturgo acá argentino sobre todo algunas puestas pues siempre trabaja sobre el campo y desde otro lugar de construcción visual muy distinto que es lo escenográfico viste pero esto que decíamos añadido viste como bueno está pintado claramente esto de acá atrás o sea no es real también es una posibilidad ¿no? como decir bueno voy a construir todo este mundo pero como con papel voy a construir todo este mundo pero con unos telones pintados laborazo acá hay unas cosas de Salomé de Chacra que es otra obra de Cartoon también después miratelas porque está bueno que acá también muestran un poco cómo construyen la escenografía y les puede servir y Gabriela Aurora Fernández por último que es la que hace siempre la escenografía y el vestuario de las obras de Cartoon que es un buen referente para tener en cuenta con todo esto más manual como que en su caso veo esto veo esto muy como presente como lo manual como no tanto una proyección con una tela volátil y no sé qué sino más veo como esto como todo bien acá incluso como no sé se come con el espectador digo más una peña se come con el espectador se toma con el espectador ¿qué tipo de experiencia es esa? bien sí 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 es que lo que trabajamos es folclore entonces no puede ser algo que sea tan puede ser igual pero no no es a lo que apuntamos me parece nosotros creo que es por un lado por eso vuelvo a lo de innovar y con esto cerramos ¿no? innovar pensar en añadir novedades por un lado que no tenía pensadas y pensar a volver a un estado más primigenio y elemental de lo que quiero entonces por un lado esto vos decís bueno es folclore y es folclore ¿cómo? o sea ¿qué es lo que a mí me interesa el folclore? como la reunión como estar todos juntos haciendo algo como bueno eso es lo primigenio entonces vuelvo a eso pero al mismo tiempo puedo añadir novedades de todas maneras y digo esto ¿no? como bueno entonces empiezo a pensar ¿cómo es eso? pero ¿cómo es eso en espacios no convencionales por ejemplo? entonces cambio el contexto pero sigo produciendo lo mismo yes eso bueno podríamos hablar horas de todos los proyectos chicas que no lo vi que súbanlo a este así ya después se los respondo y lo mismo Santiago cuando tengo un tiempito les comparto después fíjate porque Carla ya te lo puso en tu traigo ah buenísimo igualmente nos pasó algo muy parecido a lo que con Animatrio nos re sirvió lo que dijiste muy parecido así que gracias genial bueno gracias a ustedes espero que sé que por ahí hay mucha data pero bueno nada piensen piensen en sus shows pero piensen como creativamente no se abrumen con la producción eso piensen en la experiencia bueno gente nos estamos viendo cualquier cosa tienen mi contacto tienen mi mail ahí en el drag también así que cualquier cosa me pueden preguntar o vamos charlando gracias Gonzalo muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego adiós muchas gracias gracias por la invitación chao gracias 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 gracias